Hola diseñadores y diseñadoras y bienvenidos a un vídeo más de este curso de acotación de piezas en Siemens NX Vamos a ver cómo se acota esta pieza en Siemens NX Para ello venimos aquí, archivo y pincho aquí, vale, dibujo en plano, se despliega este menú Aquí hay varias opciones, utilizar la plantilla, tamaño estándar, aquí podemos seleccionar una 4, una 3, un poco más grande, A2 es más grande, A1 todavía más Y este, el A0, es el más grande de todos, o un tamaño personalizado, vale Y aquí lo podemos personalizar, yo voy a utilizar, para este caso, utilizar la plantilla Selecciono y selecciono disposición A0, vale, podría elegir cualquiera de estos de aquí Pincho aquí y acepto Y ahora, en esta nueva pantalla, vamos a ver las distintas opciones Pinchamos aquí en opciones, orientación y disposición, vale Venimos aquí y ves, están todas seleccionadas Quiere decir, aparte un poco esto, que se van a ver todas las vistas Pero yo voy a elegir, esta la quito, esta, 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 voy a dejar esto, vale Alzado, planta y perfil Y con este, que es el isométrico, vale Si te posicionas, por ejemplo, aquí, pues De izquierdo, aquí te lo marca, vista madre, que lo llama así Y la superior, una vez así Opción aquí también tenemos, manual, automático Yo lo dejo así y finalizo En este ejercicio, vamos a ver, que se debe tener en cuenta para la contracción Pero antes, vamos a modificar esta escala de la pieza Mira, vienes aquí, ves Y yo clico aquí y selecciona esta vista, vale Clico esta y selecciona esta Esta, esta Bueno Selecciono esta Y estas cuatro, vale Uno, dos, tres y cuatro Les voy a cambiar la escala Para ello, botón derecho Vengo aquí, ajuste Y en general, escala, le voy a marcar Dos a uno Acepto, y ves Pincho y arrastro Pincho y arrastro Subo un poco, me acerco un poco Y lo posiciono ahí Vamos a ver, que se debe tomar en cuenta A la hora de acotar una pieza Hay varios principios que se deben tener en cuenta Pero nosotros vamos a ver tres El primero de ellos es que una cota Solo significa una sola vez ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vengo aquí, a inicio Pincho aquí En Aquí, en Cota lineal, vale Pincho aquí y acoto Desde aquí Hasta aquí, vale Bueno, sale esta cota Y por ejemplo, acotarla aquí Esto ya no sería, sería una acotación errónea Y esto no tendría que ocurrir Repetir una misma cota dos veces Aquí y aquí Bueno, cierro esto Y vuelvo para atrás, vale Vengo aquí Deshacer Y deshacer El segundo principio Es que no debe omitirse ninguna cota del plano ¿Qué quiere decir esto? Que no debe faltar ninguna cota A la hora de fabricar esta pieza Hay que ponerse en la situación del que El que la va a fabricar Que por ejemplo, hay que entregar un plano Y tienen que estar todas las cotas puestas de la pieza No puede faltar ni el largo, ni el ancho Ni este medio círculo De cuánto es Ni esto de aquí, ni esto Tienen que estar todas las cotas en la pieza Y que se vean claramente Y el tercer principio que vamos a ver hoy Va a ser que las cotas se sitúan por el exterior de la pieza Siguiendo Un orden y claridad Esto quiere decir que en un golpe de vista Tienes que ver como cierta estética Que sigue un orden y que el dibujo está limpio Una vez comentado esto Voy a empezar a cotar esta pieza Siguiendo estos principios ¡Vamos a ello! Voy a empezar por sombrear esta vista isométrica ¿Vale? Para ello la selecciono al botón izquierdo Y ahora al botón derecho Y ajustes Y vengo aquí, asombreado Y aquí, completamente asombreado Y acepto ¿Ves? Ya me la asombreado Y ahora, ¿ves este sistema de coordenadas? Que está aquí Aquí, aquí también Aquí y aquí Vengo aquí, botón derecho Y ocultar Voy a continuar ocultando Este punto de aquí Me acerco, lo selecciono Botón derecho y ocultar Lo mismo con este de aquí Lo selecciono, botón derecho y ocultar Este de aquí también Ahora, lo selecciono botón derecho y ocultar Y me quedaría este de aquí Botón derecho Y ocultar Vale, ahora voy a empezar a ocultar esta pieza Voy a ponerle aquí el símbolo del eje ¿Vale? Aquí y aquí Vengo aquí Pincho y aquí Y me marca diferentes opciones Voy a marcar el centro ¿Vale? Marca central Selecciono Me acerco Y ya me sitúo aquí Y veis Ya me lo marca ¿Vale? Me acerco aquí al centro Un clip Y me lo posiciono Mira Pincho Y arrastro un poco hacia abajo Y puedo dibujar Más grande Más pequeño Este al centro ¿Vale? Lo voy a poner así Acepto Y aquí lo mismo Repito Vengo aquí Me acerco un poco aquí Me marca al centro Y lo posiciono ahí Acepto Para la acotación Voy a utilizar Esta pestaña Como ya has visto Y voy a utilizar Este grupo Y me voy a apoyar En este otro Ahora Voy a marcar aquí Un eje de simetría ¿Vale? Aquí en el centro Para ello Vengo aquí Pincho Y línea central 2D Me acerco un poco Pincho aquí Y aquí Y me voy a dibujar este eje Recuerda Que pinchando aquí Lo puedo hacer más grande O más pequeño Lo dejo así Y acepto Voy a acotar ahora La anchura ¿Vale? Vengo aquí Línea Marco en este punto Y en este Cierro Me acerco un poco Y para acotar Este radio ¿Vale? Vengo aquí Radio Y selecciono Este radio Y ya me lo marca ¿Vale? Y ya me lo marca Pongo por ejemplo Aquí Y cierro Voy a continuar Acotando esta parte Vengo aquí Crear cota lineal Pincho aquí Y aquí Cierro Vengo aquí otra vez Y aquí Aquí Esta cota la pincho Y la subo Arriba Arriba La pongo ahí Cierro Otra vez De aquí Hasta aquí Y cierro Vengo aquí De centro A centro Y ahora Esta cota Pincho Y la posiciono Ahí arriba Cierro Vengo aquí A radial Y aquí Recuerda En método Si tienes otra cosa Selecciono Radial Marco aquí De radio Pincho Y lo posiciono Ahí Y cierro Y las cotas Alineadas ¿Vale? Si pueden ir Como pueden ir aquí Así no Estaría mejor Esta cota Alineada Con esta otra Así Ahora vamos a cambiar El tamaño De los números De los números ¿Vale? Porque se ve Pequeño Vamos a hacerlo Un poco más grande Pero antes Recuerda Suscríbete al canal Para apoyarlo Comentar también Que Por ejemplo Esta línea Queda en el centro ¿Vale? Si no se pone nada Es que queda en el centro Si esta cota es 60 30 30 de aquí a aquí Y 30 de aquí a aquí Y esto es lo mismo Queda en el centro Para cambiarle el tamaño A las cotas ¿Vale? Es mi pequeño Botón derecho Ajustes Venimos aquí Bueno Esto va a ser un poco más grande Y aquí En texto Aquí Bueno Esto yo lo voy a dejar Por defecto ¿Vale? Aquí puedes seleccionar La que tú quieras Y en altura Le voy a marcar 5 Y cierro ¿Y ves? Ya me la ha modificado Selecciono esta 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 Y esta Botón derecho Ajustes Y aquí 5 Y cierro Y ya me lo ha cambiado Ahora vengo aquí Y pincho En radial Voy a agotar Este radio ¿Vale? Un clip Lo posiciono ahí Pincho Y lo dejo ahí Y cierro Vengo aquí Y aquí le marco Un método Vertical ¿Vale? Voy a agotar Este ancho Marco aquí Y aquí Lo posiciono Este 20 ahí La cota Y cierro Selecciono Esta cota Y esta Botón derecho Y ajustes Y aquí En texto de cota Le marco 5 Y cierro Y habría Terminado de agotar Esta pieza Comentarte que por mi parte Esto ha sido todo Gracias por ver el vídeo No te olvides de comentarme Si te pareció fácil O difícil Compártelo con tus amigos A los que les pueda Ayudar en su trabajo Recuerda Suscríbete al canal Para apoyarlo Mi nombre es Paul Y nos vemos en el próximo vídeo 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 Gracias.